Soy como soy, donde quiera que yo voy, si no te gusta, yo doy la vuelta y me voy. Soy como soy, donde quiera que yo voy, si no te gusta, yo doy la vuelta y me voy. Como le gusta mirar a la mujer cuando se quita la ropa por la ventana y me voy. Como le gusta mirar a la mujer cuando se quita la ropa por la ventana y me voy. Como le llaman, recabuchón, 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 recabuchón. ¡Velo, ve!